Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy y como lo pudieron ver en el título de este video, le vamos a estar echando un vistazo a uno de los lanzamientos más recientes de Natasha Denona. Esta es la Golden Palette, que desde el momento en que se anunció me entusiasmó un montón. El rango de colores es justamente este historial de color que ustedes saben, disfruto mucho. Si ustedes estuvieron viendo el haul random que les dejé hace algunos días, el enlace estará apareciendo en pantalla. Cuando estuve en la ciudad de Los Ángeles, por ahí en Sephora, entré buscando esta paleta, no la encontré, encontré esta otra que se llama I Need a Nude Palette. La pagué chicos, se me hizo una historia de color súper bonita y cuando ya iba de salida vi la Golden Palette. Ya no me regresé a comprarla porque ya estaban por cerrar la tienda, entonces esta chicos la estuve pidiendo en Sephora en línea. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, y en algo que no está relacionado con la temática del video como tal, pero pues sí está relacionado con este video. Chicos, este video peligra. Este video, en los videos de esta semana, no sé qué es lo que vaya a pasar porque... Resulta y resalta que se descompuso el aire acondicionado de mi casa. No sé si les habré comentado aquí y allá que en esta casa hay dos máquinas de aire central, entonces este lado de la casa algo le está pasando al aire que no está enfriando. Ahora, esto pues no es como gran problema chicos, pues la vida sigue y no pasa nada, prendes un abanico y ya, pero pues obviamente aquí en este cuarto no puedo prender el abanico porque hace mucho ruido y pega justamente en el micrófono y por las luces que utilizo para grabar los videos en YouTube, esto se convierte en un horno. Algo más o menos así me imaginé que iba a pasar porque el día de ayer, que fue cuando comenzamos con todo el tema del aire, estuve grabando un segmento del Superman Hall y terminé empapada porque conforme iba pasando el tiempo, pues este cuarto se iba calentando cada vez más y cada vez más porque las luces son bastante fuertes. Entonces, voy a tratar de no moverme mucho, voy a tratar de ser, como dicen, very demure, very mindful, tratando de que mis movimientos sean suaves para yo misma no provocar calor. Y también tengo aquí mi super termo de agua con bastante hielito para mantenerme fresca, también por eso no voy a comenzar este video con base porque me voy a estar enfocando en ojos y si siento que el cuarto se calienta mucho, apago todo, me hago piel en otro cuarto y ya regreso, pero vamos a ver cómo nos va en este video, porque ni yo misma sé lo que va a pasar. Espero que podamos completar este look. Así que chicos, sin hacerles esta introducción más larga y sin más preámbulos, los acerco un poquito, vamos a comenzar. Y en estos momentos, en la parte de comentarios, dejen emojis de fuego. Que ese sea el emoji oficial de este video y no porque la paleta esté en fuego de lo buena que está, sino porque este cuarto así se va a calentar. Y aquí más de cerquita para poder apreciar detalles, conocemos la marca Natasha Denona, quien se caracteriza por tener unas fórmulas en polvos prensados. Y con esto me refiero a todo lo que pueden imaginar con polvos prensados. No solamente sombras, sino también bronzers, rubores, iluminadores. Tiene una fórmula excepcional. También los precios son bastante elevados. Y ahora nos sorprende con esta que es la Golden Palette. La cual viene así en una cajita dorada que siento que se ve súper elegante. Y desde que vi esto en Trend Mood, chicos, se me hizo súper, súper bonita. Recordando que Trend Mood es ese perfil de Instagram en donde se anuncian, pues si no todos, muchos de los lanzamientos, no solamente de maquillaje, también de skin care y belleza. Pero esto, chicos, se ve muy bonito en fotos. Me imagino que en video también está siendo capturado de una manera muy linda. Pero les tengo que decir que esto en persona es como si fuera oro derretido. Siento que es súper bonito. Tiene su chiste este tipo de empaques. No todo es bonito porque este tipo de materiales hace que los dedos se marquen mucho. En la parte de enfrente, de una manera sutil, pudiéramos decir, pero a la vez muy elegante y elevada, tenemos las iniciales ND de Natasha Denona. El nombre de la paleta Golden Palette. En la parte de atrás tenemos estos como puntitos que son como unos pequeños orificios que sirven para meter una aguja. Entonces, así se saltan las sombras. Si nosotros queremos, digamos, que personalizar nuestras paletas, digamos que tenemos varias paletas de Natasha Denona y queremos sombras en específico, todas juntitas, pues eso podemos hacer. Aquí la paleta, chicos. Este espectáculo de historia de color que ustedes saben grita mi nombre. Vamos a ver todo esto aún más de cerca. Pero antes de pasar a los swatches, chicos, quise mostrarles por aquí las dos paletas juntas enseguida de la otra. Esta es la I Need a Nude Palette y por acá tenemos la Golden Palette. I Need a Nude, como pueden ver, sí, es una paleta neutra. La siento un poquito inclinada hacia lo frío y tenemos algunas tonalidades en rosita, pero esto tiene total sentido si también estaban planeando esta otra paleta que obviamente por naturaleza, al ser dorada, va a ser bastante cálida. Entonces creo que ambas paletas son muy funcionales, son muy versátiles. Pueden ser del diario, de día, para algo más dramático de noche, solo que vamos a hacer looks, pues, obviamente diferentes. Aquí más neutros, hasta pudiera decirles más fríos y por acá más cálidos. Y estas paletas de Natasha Denona, que vienen en un formato de 15 tonalidades, es lo que siento que la marca empezó a implementar para bajar los precios, no necesariamente los costos, porque antes manejaban paletas que eran bien grandes, chicos, y por lo mismo eran muchísimo más caras. Creo que esas paletas rayaban alrededor de los 120 dólares más o menos. Estas paletitas siguen siendo caras, claro que sí, pero pues al menos no son tan caras como aquellas. Vamos a comenzar con los swatches. Esta de por acá es Miklo, Nubia, Pana, Aria y Fizzy. Y que mientras estamos haciendo swatches, chicos, platíquenme cómo sienten los acercamientos en este video. Desde el video anterior estoy implementando un nuevo lente, porque sentí que el lente que compré a principio de año, junto con la cámara y los otros lentes que he estado utilizando todo el 2024, sentí que me desenfocaba mucho a la hora de hacer swatches. Entonces, tratando siempre de mejorar y traerles mejor contenido. Mejorar, mejor contenido, creo que se entendió. Pues sí, si ven la diferencia, platíquenme en los comentarios de abajo que yo los leo. Continuamos con Varys, Aura, Teek, Cava y Sandstone. Y que continuamos aquí. Uf, qué tono tan bonito ese de por allá. Tenemos un poquito de todo, chicos. Tenemos los clásicos mates, tenemos satinados, también tenemos algunas tonalidades que son más metálicas. Entonces, tenemos una opción variada en cuestión de terminados. Y por último, tenemos Arm, Log, Oro, Flesh y Alchemist. Y que estos swatches ya no me caben arriba, entonces los vamos a estar haciendo por acá abajito. Uf, ese dorado está de infarto. Y con esto terminamos los swatches. Aquí les doy un poquitito de movimiento para que vean esos metálicos y esos satinados en donde pega la luz. Una historia de color que ustedes saben, me fascina. Me voy a estar aplicando el primer de Urban Decay que ustedes saben que ha sido un favorito mío de mucho tiempo. Como que lo tenía medio olvidado por ahí. Y recientemente como que nos reencontramos y la fórmula la sigo sintiendo excepcional. Y con esto me refiero al hecho que a veces tenemos productos que hace años nos gustaban mucho, pero la industria cosmética avanza y vienen nuevas fórmulas. Entonces, para cuando volteamos a viejos favoritos, pues no, esos productos quedan casi que pudiéramos decir que obsoletos, pero siento que hay algunos clásicos en la industria que son buenos. En Urban Decay está el Primer Potion, tendría que decirles el All Nighter, el spray fijador. Como por ejemplo, pudiéramos platicar de MAC y su línea de labiales, sobre todo los de barra, que son excepcionales. Ahí ni siquiera hay como que espacio para reformular de lo bien que siguen estando hechos. Y la primer sombra que voy a estar utilizando es justamente esta de en medio que se llama Tic. Y me da mucha risa, chicos, porque realmente estoy evitando como que hacer muchos movimientos. Estoy así como que tranquilita, tratando de no producir calor. Las luces ya producen bastante calor. No necesitamos agregar a esa energía. Estoy agregando Tic en lo que es la esquina exterior. Y esto lo voy a subir, pues digamos que por encimita, de donde está mi huesito. Entonces, más o menos por aquí, con movimientos ascendentes y como en circulitos. Y me voy a quedar como a mediación, justo aquí en la cuenca. Casi como si fuera un triangulito en la parte exterior. Y lo mismo por acá. Para el tono de transición, estoy media indecisa. No sé si utilizar Aria o Sandstone. Creo que me voy a ir con... Creo que me voy a ir con Aria, aunque también pudiera utilizar Flesh. Estas tres sombras definitivamente hacen una excelente transición. Uy, ok, voy a tomar primero Aria. Y digo primero porque todavía pudiera utilizar Flesh y hacer un ahumado aún más extenso. Pero vamos aquí primero con Aria, que es la que les estuve mostrando. Me quedo aquí, chicos, y no meto más hacia el lagrimal. Y me voy también por acá en esta esquinita. Empiezo a tratar de esfumar a modo infinito. Entonces, me voy a concentrar en la parte exterior. Sigo con Aria, chicos. Y lo que voy a hacer es como también empujar el otro tono que utilicé anteriormente. Y que como les digo, aquí le puedo seguir misma brocha, pero utilizando Flesh. Que esta ya es una transición muchísimo más clarita y que es perfecta sobre todo para mis chicas y chicos de pieles bien claras. Pero para mí me va a servir para extender mucho más esta sombra. Y algo que también creo que se va a lucir mucho es cuando ya tenga todo el rostro terminado y tenga también contornos bronzer, etc. Porque se van a empezar a mezclar estos colores. Difuminar estas sombras. Ahorita que estamos enfocados en las sombras mate, esto es un sueño. Ahora vamos a pasar al log. Y que log es la sombra más oscura que vamos a tener aquí. La cual voy a poner súper posicionada en esta parte como si fuera una V yendo hacia adentro. Como si fuera una V, un Pac-Man. ¿Ustedes saben lo que es Pac-Man? Siento que algunos de ustedes no. Siento que han pasado 84 años desde Pac-Man, chicos. Pero bueno, punto es que vamos a estar posicionando esto aquí de manera que ahí es en donde tenga la profundidad mayor. Y que ya que andamos en esto, este cafecito lo voy a barrer un poquito a la línea de las pestañas. Algo más o menos así para que ella empiece a enmarcar la mirada. Regreso ahora aquí con Tweak. Y Tweak, chicos, aquí me va a ayudar como a reafirmar lo que teníamos hecho anteriormente y también seguir esfumando ahora que tengo una sombra más oscura. Así que con paciencia, vamos trabajando alrededor, en circulitos, no me voy más de la mitad. Pero pues estas sombras, les digo, se difuminan muy, muy fácil. Y me acabo de percatar que me la he pasado sacándole la vuelta a mis churritos. Así que ya los aventé para atrás. Además de que producen calor. Con una brochita más precisa voy a tomar ahora esta primer sombra que se llama Mlico. Mlico. ¿Qué significará eso? Si se van a Google y checan qué significa Mlico, me platican en los comentarios de abajo. Y esta la voy a estar utilizando como para definir un poquitito más la ceja y agregar algo de luz. ¡Qué bonito tono! Siento que está súper lindo y vean la pigmentación. ¡Wow! Creo que hace un cambio bien lindo cuando te agregas como ciertos puntos de luz. En este caso, abajito de la ceja. Una de las formulaciones que es más engañosa es algo como, por ejemplo, Fessy. Porque a la hora que hacemos el swatch de esto, pudiéramos pensar, ¡Ay! Es una sombra no tan pigmentada, como que no tiene, digamos, tanta opacidad porque se alcanza a ver nuestra piel. Pero este tipo de formulaciones, chicos, es súper, súper bonita porque es como si fuera un velo de brillito que no llega a ser brillantina sobre el rostro. Da hasta como un efecto húmedo. ¡Ay no! Siento que es divino. Y a mí parecer, la mejor forma de trabajar algo así es con los dedos. Quedan como unas chispitas aquí y allá. Queda algo bastante sutil. ¡Me fascina, chicos! En donde no alcance a llegar muy bien, pues ahí sí me voy con una brocha. Entonces, trato de hacer esto más o menos así. Y voy posicionando los brillitos. Que si quisiera que quedaran más deslavados, lo único que tengo que hacer es, digamos, como quitar el exceso y regreso a esparcirlos. Y que si quiero ser un poco más precisa, tomo brocha. Sobre todo en esta parte superior en donde mi dedo no alcanzó a entrar. ¡Ay, qué hermoso! Son de estas sombras que son súper sutiles pero a la vez como bien elegantes y me encantan. Seguimos con dorados. Obviamente con la temática de esta paleta y tomo cava. Y cava lo pongo por acá. Este sí es un doradito con una fórmula diferente. Entonces, va a ser como más... Pudiera decirles que más intensa. Noten cómo la luz se refleja más en el lagrimal que en el resto del párpado. Regreso ahora a las mate con log y esta brocha hiper precisa que me va a ayudar a enmarcar un poquitito más cerca de las pestañas. ¡Oh, qué bonito se ve! Siento que para este look perfectamente nos podemos saltar el delineado y que la misma sombra sea la protagonista. Regreso también con log a enfatizar un poco más la esquina. Y con una toallita ahora limpio lo que se ha caído que más que pigmento creo que lo que más se ha caído fue la perlita reflectiva. ¡Ay no, chicos! Siento que se ve súper bonito esa sombra log. Pudiera parecer una sombra café como tantas otras pero tiene su encanto. Para complementar el maquillaje lo que sí voy a estar haciendo es delinear hiper finito el inicio de la línea de las pestañas para que a la hora que monte las pestañas postizas tengan digamos como una rayita en donde perderse. Entonces aquí les digo súper finito solamente en la parte interior y ya con esa línea pongo las pestañas postizas que estas las estuve cortando. Les corté como unos dos ramitos de la parte exterior porque no quería que fueran tan tan prominentes solamente quería como que un que levantaran tantito y que rellenaran mis pestañitas naturales chiquitas y hacemos lo mismo por acá habiendo dejado las pestañas descansar con el pegamento porque cuando el pegamento ya está un poco más seco pega más instantáneamente en cambio cuando el pegamento está fresco las pestañas aún no se adhieren el pegamento no está pegajosito entonces andan volando nada como dejarlas descansar que tanto un minuto siento que es óptimo todavía más de un minuto creo que pudiera funcionar y vean esto ya está bastante bien pegado y ahora chicos me voy a ir a rostro y aunque este video se trata de la paleta de Natasha de Nona si ustedes me siguen en Instagram recordarán que les estuve dejando este reel por allá que es una mini reseña de la nueva base de Patrick Ta si ustedes no me siguen en Instagram que están esperando por allá les voy a estar dejando mini reseñas de productos específicos reseñas rapiditas concisas a lo mejor no son tan platicadas como aquí en YouTube pero digamos que todas las plataformas sociales tienen su encanto entonces si no me siguen en Instagram vayan los invito a que me sigan por allá también entonces a modo digamos que de actualización o de ver ahora esta base con una cámara diferente con luces diferentes porque les he platicado que mis reels los grabo con otra cámara y no los grabo con luces de estudio los grabo con luz de ventana pero bueno chicos les platicaba que esta base siento que es súper bonita no creo que sea una base para todo tipo de pieles no siento que es una base que va más a pieles digamos que de piel normal todavía seca pero piel grasa no creo que tanto porque es una base bastante emoliente es una base que hidrata muchísimo y que tiene un efecto súper glowy sobre la piel quiero que vean cómo se ve la base no hemos puesto todavía nada no tengo polvo solamente la base así aplicada a mi parecer es un escándalo chicos es una base que deja la piel increíblemente bonita jugosita saludable pero sí no nos podemos cegar esta base no es para todo el mundo es muy específica para pieles normales para pieles secas pieles a lo mejor o también gustos como los míos que no es necesariamente que yo tenga la piel seca porque no tengo la piel combinación pero me fascina este tipo de efecto glowy entonces aquí de cerquita ustedes pueden ver un poquito más del terminado de qué tanto cubre esta base si quieren saber los pormenores y todos los detalles de este nuevo lanzamiento de Patrick Ta yo los veo por allá en Instagram este producto la base de Patrick Ta quería probarla también aquí en YouTube para que los que vieron el reel tuvieran digamos que tuvieran dos diferentes ángulos en el mismo producto aquí me estoy aplicando mi corrector de Lancome que ustedes saben me gusta un montón que es justo este que tengo por acá para que lo tengan como referencia soy en el tono 220C creo que no lo mencioné pero en la base de Patrick Ta soy el número 10 natural voy a terminar con el rostro lo que voy a estar aplicando aquí son contornos polvo rubor esos productos y regreso para terminar ojos ya con todos los productos aplicados qué bonita es la base de Patrick Ta chicos aquí voy a estar haciendo un súper acercamiento me estaba viendo hace rato en el espejo y es no no es la primera vez que uso esta base pero es que esta base tiene como un efecto filtro sobre la piel siento que la piel se ve súper suavecita los poros que yo tengo en esta parte de aquí siento que casi que ni se notan es una fórmula muy interesante y más ahorita que traigo como muy fresco en el pensamiento todo este asunto de las bases porque uy aquí ya donde me estoy tratando de acercar a regresar el lente lo sarandé un poquitito también recientemente en Instagram les estuve dejando este reel acerca del nuevo primer y la nueva base de Huda Beauty en donde se promete que la piel va a quedar como efecto filtro y bueno más de esto también lo pueden ver en Instagram pero honestamente si comparo las dos bases que estuve probando en el lapso de la misma semana siento que esta sí tiene un efecto filtro lo único es que pues sí no es para todo tipo de pieles porque pieles muy oleosas y con toda esta con todos estos ingredientes tan emolientes en esta base siento que no sería un buen fit pero ok regresando aquí a los ojos este video me está recordando mucho a nuestros inicios estoy aquí tomando log de cuando prendíamos la cámara y nos maquillábamos juntos y a veces ni siquiera tenía como la gran estructura de video tenía como que una idea ahí más o menos al aire y siento que el día de hoy entre el asunto del aire acondicionado y que si de repente se me ocurrió meter la base siento que este video ha tenido como un digamos como un factor casi de improvisación les tendría que decir que me estoy gozando muchísimo de aquí voy a pasar a TIC porque cuando nació mi niño cuando estaba bebito y el tiempo que estuvo antes de entrar a la escuela pues los videos todos los videos de esos dos años más o menos pues eran como medios improvisados porque yo grababa yo grababa durante las tres horas más o menos que mi niño se tomaba una siesta hagan de cuenta que lo acostaba en su cunita y corría a grabar porque sabía que tenía tres horas y tenía que hacer y dar lo mejor de mí en esas tres horas para poderles crear contenido entonces eso justamente ese es el sentimiento que tengo ahorita estaba pensando ¿por qué me siento tanto como al inicio del canal? es por eso chicos porque es como que el factor improvisación el factor sorpresa el factor de que no me puedo extender mucho porque si ya se está empezando a sentir más caliente de hecho esto siento que me estoy empezando a poner rojita y no es el rubor chicos es donde tengo ya bastante calorcito voy a tomar ahora este lápiz de L'Oreal que es un café súper bonito es uno de estos lápices que fluye bastante bien y el tono de café me parece fantástico este tono se llama 102 Pure Espresso Espresso no Expresso no me echen mentiras yo no soy la única que antes decía Expresso casi que creo que fue con la canción de Espresso que corregí el dejar de decir Expresso este lápiz lo voy a correr hasta el lagrimal que saben que yo antes hace algunos años cuando llevaba lápiz por dentro de la línea del agua no lo jalaba hasta el lagrimal pero de las últimas veces que estuvimos con nuestro Vico Guadarrama que tanto queremos Vico estuvo diciendo algo como que no tengamos miedo de llevar el lápiz hasta el lagrimal y a decir verdad si siento como que le agrega una profundidad al ojo como que este se ve más rasgado más felino me atrevería a decir hasta más sexy voy a estar usando Fantasize de One Size ya aquí como paso final en nuestros ojitos para mezclar pestaña postiza con mis pestañitas naturales para los labios chicos y ya para terminar este video este va a ser el combo que me estoy llevando este es uno de los labiales vinil de Maybelline en el tono 35 y por acá de Skin by Kim este es el tono Nude 09 delineo como ustedes saben por fuera y después aplico el labial de Maybelline que este es muy importante agitarlo y este es un color precioso y lo que es aún más bonito es la fórmula y ahora sí chicos hemos terminado este maquillaje pasemos a las poses de Beauty Blogger y pensamientos finales terminé a tiempo porque ahora sí ya está haciendo bastante calor pensamientos finales chicos y para cerrar este video que les pudiera decir que ustedes no sepan esta paleta es un encanto ahora es completamente necesaria dado el precio no hay muchas otras opciones económicas y que se acercan muchísimo a la calidad de Natasha de Nona pero hoy por hoy y con esta paletita en la mano si ustedes es algo que tenían visto que se querían dar ese lujito si les tengo que decir que vale la pena es una paleta súper bonita en comentarios en la parte de abajo por favor platíquenme si les gustaría que pusiera esta otra paleta en el video mensual de productos nuevos o sienten que ya sería mucho Natasha de Nona y que mejor en productos nuevos quieren ver una paleta de una marca completamente diferente como ustedes saben ustedes aquí mandan chicos entonces comenten en la parte de abajo para como siempre tomar en cuenta lo que tienen que decirme y aunque este video pues no se trataba de la base de Patrick Ta porque como les digo esto ya a esto ya le hicimos reseña en Instagram siento que es un producto súper bonito que vale la pena bien emoliente tiene este efecto filtro y vean aún con el polvo encima no traigo iluminador y se ve como este factor radiante la piel les digo súper jugosita esto no siento que es del gusto de todos porque sé que hay personas que les gusta y disfrutan más de un look de rostro bien mate entonces pues sí como todo en el mercado por eso tenemos bastantes opciones porque como dicen por ahí para gustos los colores desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén yo los veo prontito en un siguiente video que videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye